Repito, sobre todo porque es fuera de un horario del que es habitual, pero consideramos que el contenido de lo que vamos a contar en esta rueda de prensa es lo suficientemente importante como para que merezca la pena esta comparecencia hasta ahora. Como todos ustedes saben, estamos inmersos en el proceso de aprobación del presupuesto de Segovia para el año 2024, un proyecto económico que fijará el rumbo de la ciudad para el ejercicio de este año y para los siguientes y que permitirá llevar a cabo las inversiones y proyectos de vital importancia para Segovia y llevar y establecer las políticas necesarias para la modernización de la ciudad y de su consistorio, además de optimizar la prestación de servicios públicos a todos los segovianos. Desde el mismo momento en que tomó posesión, el alcalde José Mazarías anunció que desarrollaría una política de mano tendida para llegar al entendimiento con los distintos grupos que forman parte de la corporación, de manera que se pudieran aprobar y desarrollar aquellas cuestiones de trascendencia y calado para la ciudad y el avance de nuestros ciudadanos. Uno de estos asuntos, sin duda alguna, es la aprobación de los presupuestos anuales de este ayuntamiento, especialmente estos del año 2024, con los que se romperá por fin la situación nada deseable de prórroga de los presupuestos del año 2022, situación solo achacable a la incapacidad del anterior equipo de gobierno que ha bloqueado cualquier actuación durante los primeros meses de este mandato, tanto en cuanto al funcionamiento interno del consistorio como con las inversiones pendientes o por hacer. En este clima de diálogo, como les explicará a continuación Esther Núñez, que me acompaña, la representante de Vox, Vox ha entendido la necesidad de seguir avanzando con un nuevo proyecto económico, un borrador de presupuestos en el que hay suficientes puntos comunes de encuentro que han llevado a que esta formación preste su apoyo a estos presupuestos. Es algo que queremos agradecer como equipo de gobierno, ya que ambos grupos entendemos que nuestro trabajo debe estar siempre dirigido al beneficio de la ciudad y de nuestros ciudadanos, que esperan de todos nosotros actuaciones que supongan el avance hacia el futuro y el bienestar de nuestra ciudad. Bueno, muy buenos días y gracias por asistir a esta obra de prensa. Nos alegramos, perdón, por empezar el año con el anuncio de que Vox apoyará los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia. Lo celebramos porque son unos buenos presupuestos fruto del trabajo conjunto del Partido Popular y de Vox. Quiero dar las gracias al Partido Popular de Segovia por su voluntad de entendimiento, por su disposición para lograr con Vox unos presupuestos que pondrán fin a la ruina y despilfaro que supusieron los años de gobiernos socialistas en Segovia. Consciente de su responsabilidad y de la gravedad de la situación, del abandono, de la paralización de Segovia y la atención urgente que requiere, el Grupo Municipal Vox ha trabajado por ayudar al Partido Popular a lograr unos presupuestos que de verdad puedan propiciar el cambio del rumbo y el inicio de una etapa de gestión austera y eficiente al servicio de los segovianos y sin despilfarnos psicológicos ni sectarios. La izquierda, como siempre, ha gobernado durante años sin un rumbo, sin planificación, sin control y nos ha dejado una ciudad sin futuro. No podíamos permitirnos perpetuar el despilfaro en una Segovia que agoniza ni apoyar unos presupuestos prorrogados que fueran un mero maquillaje de lo que hacían los socialistas y los comunistas. Así Vox celebra que los presupuestos para Segovia en 2024 no incluyen subidas salariales de los miembros de la corporación y sí incorporan, por el contrario, asuntos importantes para Vox, como son los planes de actuación en todos nuestros barrios y en nuestros polígonos industriales, la pavimentación de las calles de aceras, accesibilidad, mobiliario, urbano, iluminación, renovación de redes de abastecimiento y de saneamiento, un control del gasto político, acciones para incentivar el comercio local, la industria, la restauración o el turismo y unos presupuestos que entendemos que facilitarán el acceso a la vivienda, simplificarán las trabas burocráticas y administrativas, proporcionarán a los subobianos unos servicios de calidad, públicos de calidad, apostarán por una recuperación de aparcamientos en la ciudad, unos presupuestos que contentan el proyecto para construir el parking de los filos y el impulso de la seguridad con la mejora de la policía de barrio que actualmente ya está en funcionamiento. Unos presupuestos, en fin, descargados de ideología. Por todo ello, los dos concejales de Vox votaremos a favor de estos presupuestos y gracias a estos dos votos saldrán adelante. Por eso, porque los subobianos han dicho basta las políticas del estilfarro y el retroceso de la izquierda, Vox entiende este apoyo a los presupuestos como una prueba de responsabilidad y de mano tendida al Partido Popular para hacer posible ese cambio que los subobianos nos han exigido. Ahora bien, que nadie se equivoque, no es en absoluto un cheque en blanco. Es el fruto de un acuerdo para incorporar las medidas en las que Vox se comprometió con los subobianos y estaremos muy vigilantes para que se cumplan en tiempo y forma. Esperamos además que el Partido Popular de Segovia mantenga esa misma actitud de diálogo. Por todo ello, pese al desolador panorama nacional, creo que hoy es un día de esperanza para Segovia. Un día que marca un camino que esperemos que el Partido Popular de Segovia y Vox sean capaces de llevar a buen término, anteponiendo única y exclusivamente el interés de los segovianos, de todos los segovianos, con valentía, sin complejos, con determinación, como yo entiendo la política y el compromiso con mi ciudad. Muchas gracias. Sí, una pregunta. ¿Cuáles son todos los planes concretos que han llevado a apoyar el presupuesto por parte de su grupo? Porque hablábamos de cuestiones superficiales, de contribuir a los barrios, de fragmentación, pero hay algunos asuntos concretos, como podría ser la peatronización de Blanca de Silos, que hayan ayudado aquí ustedes en ese paso hacia adelante. Bueno, nosotros consideramos que hemos basado, como he dicho aquí y he señalado en este manifestado hace un poco, nos hemos basado en los factores que hay en común con el Partido Popular. Un poco en la línea de la pregunta de mi compañera, es decir, ¿han apoyado estos presupuestos porque son los del Partido Popular o consideran que en la negociación con el Gobierno Municipal han conseguido arrancar algún tipo de proyectos o de inversión que sin su apoyo necesario no habrían estado incluidos en los servicios? Hemos apoyado estos presupuestos porque son unos presupuestos responsables y, como he manifestado, con el Partido Popular hemos tenido un diálogo y hemos llegado a una serie de puntos de encuentro y es lo que nos importa. Lo que nos importaba, por supuesto, es la responsabilidad, como he manifestado, que era necesaria para sacar adelante esos presupuestos. ¿Y qué es el diálogo? ¿Qué te ha conseguido desde el Gobierno Municipal? Bueno, pues ya he manifestado los puntos que hemos conseguido. Creo que lo he repetido, en varios de los puntos que hemos manifestado. Por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos concretos. La conmemoración del aniversario de la programación de Isabel de la Católica y la adaptación de una escultura que parece que va a ser la aguadora de la leyenda de la producto. ¿Cree que estarían en los presupuestos de la región 24 si no fuera por el apoyo de Vox a las cuentas? Bueno, la leyenda de la producto está incompleta. Nosotros, en nuestro programa, como ustedes bien saben, manifestábamos que la ubicación del diario en la calle de San Juan no era el lugar más adecuado porque es un lugar peligroso y consideramos que, además, como he dicho, la leyenda de la producto estaba incompleta. Entonces, es una de las posibilidades que pueden haber dentro de los presupuestos. ¿Y luego hay otra pregunta? La conmemoración, si también... Bueno, la conmemoración de Isabel de la Católica creo que es algo en los que el Partido Popular ha trabajado más profundamente y, si quiere Rosalía, pues ahí intervenir. Sí, como saben, el proyecto de conmemoración de la proclamación de Isabel de la Católica es un proyecto que nosotros hemos querido impulsar, que efectivamente coincide con los posicionamientos de Vox, pero que es una figura de tal real que tiene Segovia, que esperamos no solamente que sea una manifestación de los dos partidos que aquí estamos ahora, sino que todos los integrantes de la corporación puedan participar y apoyar en un futuro, dado el relieve que va a tener para nuestra ciudad. Se pretende hacer una programación que recoja una programación a lo largo de todo este año, no solamente un acontecimiento o un día en concreto de celebración, sino un ciclo completo de esa programación en sus distintas vertientes y, por tanto, creemos que tiene suficiente relevancia como para haberla incorporado a los presupuestos, pero es verdad que es uno de los puntos justo de común encuentro entre las dos formaciones. Hablado del control del gasto y del espilfarro, no sé si hay algún programa en concreto de los anteriores gobiernos que se haya eliminado en este sentido, porque pueda considerar incluso ideológicamente, creo que también hay que decir que algunos no estaban de acuerdo con ellos, no sé si nos pueden explicar en qué sentido puede haber este tipo de actuaciones en él. Bueno, como comprenderán, uno de los primeros despilfarros, entre comillas, que ha podido tener esta ciudad es precisamente contar con los presupuestos que han venido siendo prorrogados desde 2022, lo cual ha supuesto un lastre para nuestra ciudad y la posibilidad de acometer y de llevar a cabo distintas actuaciones, hasta tal punto que actuaciones que aparecieran en esos presupuestos, como digo ya prorrogados del anterior equipo de gobierno y que eran importantes para esta ciudad y que nuestros grupos también consideramos de gran importancia como puede ser el parking disfasorio, ni siquiera han sido capaces de llevarlos a cabo, aun incluso habiéndolo trotado en una partida de más de un millón de euros a través de un préstamo concedido expresamente para esa actuación y ni se ha hecho ni siquiera un estudio de esa actuación. Es decir, que ni todo lo anterior es malo ni todo lo nuevo será bueno a los ojos de todo el mundo. Lo que queremos manifestar con este acuerdo es precisamente esa búsqueda de consenso, de puntos de acuerdo, de puntos de encuentro, de llevar a un apoyo y tratar de sacar adelante todos los proyectos que nuestra ciudad necesita y tenemos que llevar a cabo. ¿Pero habrá algún mecanismo para el control de que vaya despistado, digamos, algún tipo de herramienta? Nosotros, uno de los compromisos que tenemos, pero que no está expresamente contemplado como tal en los presupuestos, pero así lo hemos trasladado a los distintos grupos municipales y entre ellos a Vox, es precisamente llevar a cabo una simplificación de trámites administrativos que permita que los ciudadanos puedan relacionarse con nuestra administración local de la manera más eficaz y que les supongan el menor de los desplazamientos, el menor de las incomodidades y una mejora y eficiencia en la gestión. Y también en el caso de los desplifarros, por ejemplo, contra los distintos tipos de gastos, a vencer un plan de control del gasto que hasta ahora este ayuntamiento no tenía y que por fin hemos conseguido incorporar, así como también un control del sistema de recaudación tributaria y eso de las sanciones que se puedan llevar a cabo en caso de incumplimientos, cosa que tampoco disponía este ayuntamiento pese a ser obligatorio por ley. Esos puntos de encuentro, por supuesto, están ahí y es uno de los caminos que queremos llevar a cabo para evitar, sobre todo, despilfarros, cuando creo que se comenta despilfarros, pues son sobre todo puntos de no encuentro, de no control, como puede ser, por ejemplo, por las subvenciones nominativas que se han ido dando a las distintas entidades, sino en muchas cosas, pues en muchos casos, tener un control de las mismas o por lo menos no recoger en unas bases lo que pueda ser el sentir del asociacionismo en toda Segovia y sí de una parte exclusiva y concreta de nuestra ciudad, con lo cual ha supuesto, pues claro, un perjuicio para el resto de los ciudadanos y del resto de las organizaciones. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto a una referencia que ha hecho Esther acerca de que apoya los presupuestos por la reducción del gasto político. Ahora mismo, y según lo que nos presentaron, ustedes habrían mantenido los sueldos de concejales en el mismo punto. ¿Cómo se va a acatar ese recorte en el gasto político? ¿Qué es lo que se va a tomar? Bueno, pues el recorte viene hasta el punto, como ustedes ya muy bien conocen, porque hace días que ya el Partido Popular lo anunció, de no subir ninguna de las retribuciones de ninguno de los miembros de la corporación, incluida particularmente hasta la subida que por ley podría corresponderle, como al resto de los funcionarios y empleados públicos, de la subida del IPC del 2,5, el que se considera este año, que ni siquiera se ha incorporado dentro de esos presupuestos. Es decir, la congelación en ese sentido es total para este ejercicio de 2024 y así aparece contemplado en los presupuestos y obviamente es uno de los puntos de coincidencia entre las dos formaciones. En este sentido, el grupo municipal de Vox anunció que en verano que votaba en contra de esa propuesta de retribución salarial que planteó en aquel momento el gobierno municipal. Ahí también se incluía, en su caso y en el de otro teniente de alcalde, que se pudieran acoger a una liberación del 100% y es así que está aprobada en pleno. No sé si en este acuerdo está previsto que se pueda acoger, en este acuerdo, que se pueda acoger, tanto usted como su compañero, a esa liberación al 100% o significa que durante el 2024 van a permanecer en las mismas condiciones que durante los últimos meses. A ver, esa liberación está aprobada y está pendiente de que se pueda asumir porque alguno de los concejales en el equipo de gobierno lo que sí le puedo decir es que a fecha de hoy, ni tanto uno como otro aún no la hemos contemplado ni la hemos acogido. ¿Y tienen planes de acogerse a ello durante los próximos meses? Bueno, pues cuando surja la circunstancia pues se lo haremos saber. Yo sí le puedo asegurar que este ayuntamiento necesita el 100% o el 200% de dedicación para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos comprometidos y por tanto trabajaremos en esa línea. Contarle también por la conversación o el contacto con el proyecto de grupos y las que me hacen de este acuerdo, la porcerrada, las conversaciones o la búsqueda de más apoyos en otros grupos o en qué punto están con los demás. Como saben, el próximo viernes es el pleno extraordinario de presupuestos que se convocará mañana precisamente con tal finalidad. La política del gobierno del Partido Popular, del equipo de gobierno ha sido de mano tendida, como he dicho al comienzo de esta exposición, para todos los grupos. Esperemos que de aquí al viernes pues haya algún otro grupo que pueda sumarse a este acuerdo de entendimiento porque lo entendemos simplemente como un ejercicio primero de responsabilidad, segundo de acabar con unas políticas anteriores que se ha entendido por cómo han resultado las mayorías conformadas en nuestra ciudad, que es lo que ya los ciudadanos no querían. Quieren otro cambio, quieren un nuevo equipo, quieren unos nuevos proyectos, quieren ver inversiones de futuro, que Segovia tenga ese futuro y tenga esa realidad y se ponga en el mapa como todos los segovianos queremos. Queremos recuperar población, queremos recuperar talento y en ese sentido cualquier otro grupo que quiera apoyarlos estaremos dispuestos, como hemos venido haciendo hasta este momento con todos los grupos. Ha habido unos que han habido unos mayores puntos de acercamiento, otros que directamente no han querido tener ningún punto de encuentro, pero de aquí al viernes esperemos que pueda haber algún otro apoyo más porque entendemos, ya digo, que es el proyecto de los segovianos, cuantos más grupos lo puedan apoyar, mayor representatividad habrá para todos los ciudadanos y por tanto mayor número de segovianos se verán reflejados en este proyecto. Sí, yo quería saber algún detalle más del acuerdo, la negociación, durante días, si ha intervenido el alcalde. Un poco ese timing y luego una pregunta para la portavoz de Vox relacionada con el traslado de esos 180 funcionarios al edificio del CIDE. ¿Qué le parece, ya que también está contemplada una partida en los propios presupuestos? Bueno, respecto a la primera pregunta que voy a contestar yo, como les digo, se trata, que es por lo que les hemos convocado, de un apoyo que se ha dado desde el grupo municipal Vox a estos presupuestos después de haber encontrado una serie de puntos de encuentro entre ambas formaciones con el fin, sobre todo, de desbloquear la ciudad y los proyectos que teníamos pensados llevar a cabo para los próximos años. Como digo, nuestro sentido de diálogo y de entendimiento en esta ocasión ha conseguido este apoyo de Vox, pero como digo, espero que haya otros apoyos y puntos de encuentro a futuro tanto con esta agrupación con Vox como cualquier otro de los grupos municipales porque ya digo, entendemos de verdad que cuantos más apoyos haya, cuantos más implicados haya en este proceso, pues mejor será y mejor redundará en beneficio de todos los ciudadanos. Hemos empezado con los presupuestos, pero el mandato es muy largo y lo que esperamos es que haya apoyo y puntos de encuentro en todas las otras grandes circunstancias y asuntos de nuestra ciudad que permitan precisamente lograr esos puntos de encuentro y de negociación. Sí, quería saber si había intervenido en la propia negociación el propio alcalde. ¿Han sido los portavoces los que hemos estado llevando esta negociación? ¿Cómo es nuestra función? Sí, con respecto a la pregunta que me comentaba, lo que es incuestionable es que al CIDE queda la inutilidad. Después de tantos años en el que tenemos ahí un edificio abandonado en medio de la nada, yo considero que el traslado de los funcionarios y de algunos servicios municipales al CIDE van a centralizar el trabajo y va sobre todo a ser una organización mucho más eficiente. El ayuntamiento, ahora que nosotros trabajamos desde dentro, vemos las condiciones en las que se encuentran algunos trabajadores, algunos funcionarios, de espacio, tanto de espacio como en sí mismo, como está el edificio. Por lo tanto, considero que el CIDE da para trasladar estos servicios allí, al edificio, y también da, porque es un edificio que tiene 8.000 metros cuadrados, creo recordar, para utilizarlo para otros objetivos que el equipo de gobierno creo que ya estaba en ello. Preguntarle también, después del problema reciente en el que se ha explicado el debate a la aclaración de una noción socialista sobre la programación navideña, el grupo municipal de Hox emplazaba su valoración al fin del periodo navideño, que ya ha finalizado. ¿Cómo lo valoran? Bueno, yo creo que en general...